Doctor, actualmente, pues bueno, siempre la comida chatarra causa efectos nocivos en la salud de la gente, de los niños, pero internamente, ¿cuáles podrían ser esos daños nocivos? Lo principal en nuestro sistema es que la comida chatarra está compuesta principalmente por harinas, carbohidratos complejos, que a fin de cuentas van a aumentar la carga de calorías sobre el organismo, las cuales condicionan acúmulo a largo plazo de grasa corporal, acúmulos de glucógeno en los tejidos, que se convierte bien en grasa, especialmente triglicéridos. ¿Qué tan común es el padecimiento de hígado graso, de problemas cardiovasculares debido precisamente a los triglicéridos, como se lo comentaba, en personas jóvenes? Es muy común en pacientes que tienen índice de masa corporal elevado, o sea, pacientes que tienen sobrepeso y sobrepeso en grado de obesidad. El problema de tener grasa corporal, o grasa intramuscular, o grasa intravisceral, se va a traducir en un mal funcionamiento, inclusive en inflamación. El hígado graso es un problema, pero ese problema tiene una complicación que se llama esteatoepatitis, o una inflamación crónica del hígado, asociado al acúmulo de grasa en el mismo, que va a llevar eventualmente una cirrosis, a lo largo de los años lleva una cirrosis que es idéntica a la cirrosis provocada por el alcoholismo. ¿Y cómo podemos detectar los síntomas del hígado graso, saber que una persona padece de hígado graso? El único problema es que no hay síntomas, es el mayor problema. Entonces, los pacientes que tienen hígado graso es porque está asociado a factores metabólicos, hipertensión, diabetes, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, sobrepeso, y lo que llamamos dislipidemia. La dislipidemia es un carácter heredado donde se nos sube el colesterol y triglicéridos y disminuyen unas grasas protectoras que se llaman lipoproteínas de alta densidad. Doctor, y cuando, bueno, si es asintomático el padecimiento de hígado graso, que no presenta síntomas, ¿cómo podemos detectar o saber si tenemos ese problema o no? Los estudios que nos establecen la presencia de hígado graso, los menos invasivos, es un ultrasonido de abdomen superior. Con un ultrasonido detectan la ecogenicidad del hígado y establecen si tiene posibilidades de tener o datos de alteraciones en la estructura del mismo. Si hay datos dudosos acerca de esto, es pertinente hacer exámenes de sangre que establezcan pruebas de funcionamiento del hígado, pedir un perfil de lípidos como es colesterol y triglicéridos y un examen de glucosa en ayunas y otro de glucosa dos horas después de los alimentos, para establecer si hay una correlación del hígado graso con factores metabólicos o funcionales tanto del hígado como del metabolismo en general. ¿Hay una edad promedio en la que se detecta el hígado graso en los pacientes? Es más común entre los 30 y los 40 años y de ahí en adelante empieza el problema. Las circunstancias que ahorita se está viendo en los últimos años, que los niños con sobrepeso a los 20 años ya tienen hígado graso por sobrepeso, o sea, aumento de grasa corporal. Y en los análisis de composición corporal se mide el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, el porcentaje de líquidos, pues lo que es la diferencia entre músculo o tejido magro. Y el problema es que a edades muy tempranas están teniendo un desequilibrio en el contenido de lo que es la proporción de grasa corporal y la proporción de tejido graso y líquido. ¿De sus pacientes qué porcentaje presenta este problema de hígado graso? Es muy variable. Las circunstancias es que el paciente de hígado graso no viene por hígado graso, es un hallazgo. Viene por otros motivos, le tomas un ultrasonido y el ultrasonido te reporta que tiene hígado graso. Algunos casos de pacientes diabéticos que no se sienten mal o que no saben que son diabéticos, le tomas exámenes, le haces una evaluación y encuentras que tienen no solo hígado graso, sino ya complicaciones con inflamación crónica del hígado y con repercusiones dentro de todo el abdomen, inclusive formando ya complicaciones similares a la cirrosis.